Letalza Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de venerador Y en mi tormento pues es el peor Me regaló una asesina Una asesina que quiere matar Por donde voy no te quiero encontrar Y en una cárcel mereces eso Tú eres la responsable de que yo no quiera creer Si quiera tu compra la quiero ver Para que la vaciles Y lo sientas en tu corazoncito Ay, mi hija A vacilar, a vacilar Con tu grupo, amigo Estales en la cumbia nomás, viejito ¡Vamos a ver como dice! Encuentro una restricción que encontré en tu mamá Y espero que algún día te descuento Que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero Mejor un negro cañado Y ahora voy a revelar, repintar Chiquitito amor Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de venerador Y en mi tormento pues es el peor Me regaló una asesina Una asesina que quiere matar Por donde voy No te quiero encontrar Y en una cárcel mereces eso Y tú eres la responsable De que yo no quiera creer Si quiera tu sombra la quiero ver También queremos saludar Para toda nuestra gente hermosa De la comuna de Cabuco En especial para nuestras familias ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! Y un saludo Para ti mi amor Para que lo sientas en tu corazoncito Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto de venerador Y en mi tormento pues es el peor Me regaló una asesina Una asesina que puede matar Por donde voy No te quiero encontrar Y en una cárcel mereces eso Y tú eres la responsable De que yo no quiera creer Si quiera tu sombra la quiero ver Y se despiden Los cuatro elementos de la cumbia ranchera Un saludito Para ti y unidad Vacila, vacila, vacila moreno Y suena, marito, arriba, 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 arriba Letal